Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿Prefieres que te lo cuente la oficina del turismo o gente que lo ha hecho antes que tú? Hubo un concurso que se llama La Ruta Perfecta. Y ahora voy a dejar esto. Sortear los viajes. Hicieron un concurso con la condición de todo el que quisiera ir por la patilla. Tienen que escribir, colgar videos, dar fotografías. Dicen, oye, ¿tú te vas a organizar 15 días por la patilla? Aquí lo tienes. Son fotos colgadas de la página. El blog es muy potente. Este y este son dos estrategias de turismo que me gustan mucho. Esto es marcha. Esto es marcha. Tienen que ir. Otro blog igual. Tienen perfil en Facebook, Twitter y Youtube. Más o menos es la misma campaña. Es la misma campaña. Lo que pasa es que le das la vuelta, ¿verdad? En vez de ordenar, le das como Malta, ¿verdad? Pero la campaña es la misma, ¿no? Este es el puerto de Malta. Esto es el Facebook de ellos. De turismo de Malta. Está gestionado por la oficina de turismo de Malta aquí. Son estrategias copiables. Al final tienes un blog, un Facebook y un Twitter. Tienes Youtube que te lo alimenta a la propia gente que va. Son fans, ¿verdad? Cuando tú tienes un post de un destino de 1500 comentarios, las personas han necesitado tiempo a eso. Eso no lo hacen. Bueno, eh... Las metodologías de social media que ellos hablan, ¿no? La dividen en cinco... En cinco grandes bloques. Planificar, analizar... La primera dimensión sería el punto uno. Sería el plan de progreso. ¿Qué queremos? ¿Qué queremos básicamente, no? ¿Qué queremos? Bueno, analicemos. ¿Qué analizamos? ¿Un briefing? ¿O los directivos? Un análisis. ¿Qué tengo dentro de mi empresa? ¿Cómo estoy considerada fuera? ¿Vaya a ser que salió la radiación de la C, pero que no salió? Por la que le puede caer, ¿no? ¿En qué contexto estoy? Y la analicemos lo cual. ¿Definimos, no? No sé si una comentaria, ¿no? Asiento con respaldo. ¿Y qué es eso, no? ¿Qué definimos? Un workshop de la terapia. ¿Qué estrategia se va a seguir en mi compañía? Hombre, objetivo. Y aquí podemos hablar de objetivo de marca. Objetivo de atención al cliente. Objetivo de venta. Objetivo de dar a conocer una marca. Medir. Generar una identidad digital. Tener y implantar una cultura 2.0 entre las personas de mi organización. Organizar el proceso de social customer experience. Creo que se dice así. Generar comunidades. O una sola comunidad dentro de la organización. Si es grande, generaremos varias comunidades. Por departamento. Comisiones. Una tecnología. Generar un plan estratégico. Un plan editorial. Y esto también se puede hacer una pinta. ¿Cómo vamos a editar? ¿Cómo vamos a contestar? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia? ¿En qué canales? ¿Quién lo hace? ¿Quién no lo hace? ¿Lo hace mi hermano o mi primo? ¿No es que en la empresa familiar? Bueno, pues yo sé que lo haga la abuela. La abuela manda. En una empresa familiar ya está la abuela manda. Pero ¿quién lo va a hacer? Importante el plan editorial, eh. Un plan de dinamización. ¿Quién dinamiza? ¿Cómo dinamizamos? ¿De qué manera? ¿Con qué frecuencia? Hombre. Y como todos. A la ciudad no hay que llegar, eh. Es que duele, pero bueno. Esta fotito duele un pelín. Duele un pelín, pero bueno. Al final, bueno. Es un implante dental, ¿no? Y aquí se trata de implantar un plan de social media en la empresa. Lo he querido poner un poco con la jodienda, pero bueno. De la implantación del social media. El acta en los servicios, ¿no? En los canales. Antes ya hemos reservado los medios. Pero ahora hay que optimizarlo. Nosotros hay que optimizar los canales, ¿no? ¿No? El chat. El blogging. El blogging. O blogger. O microblogging. Que ahí podemos meter el Twitter y el Tumblr. El funel de contenidos. De los diferentes canales. Las herramientas de productividad. Nuestro amigo ya vendrá con las herramientas de normalización. Esto hacia media optimization. Hombre. Y la formación. Por supuesto. Esto hace falta formación. Esto no... Esto no es un huevo que refiere solo. Los bolsos y el rodaje. Hay que rodar. Hay que aprender. Desaprender. Implementar. Corregir. Pero esto se hace con el probar. Y tirando mucha piedra. Hay que tirar una que otra. Hay que tirar piedra. Los tirasigna. Los que emocionan verdes. Nos van. Hemos tenido un tirasigna de los buenos. Hay que decirlo. Que hemos tenido un tirasigna de los buenos. ¿Para qué se divertir a China? Para lanzar. Para lanzar el proyecto de social media. Para lanzar a mi empresa. Para lanzar a mi empresa. Pues ya lo dije al novio. Lanzo. Subo la cortina. Y empieza el espectáculo. A conversar. Se ha dicho. A darme a conocer con la comunidad. Toca conversar. Te guste o no te guste. Te digan lo bonito que eres. No te lo digan. Bueno. Pero aquí. Amigo. Una vez que se abre el telón. Es para conversar. No comete el pájaro al lado. Claro. Yo nada más que le contesto. Al que hable bien de mí. Al que hable mal de mí. Es que es el pájaro al lado. Bueno. Toca crecer, ¿no? Toca crecer. Toca crecer. Toca crecer. Toca ser grande la comunidad. ¿Cómo? Primero escuchando. ¿Cómo? Primero escuchando. Hablar, como decían los almigueros, no. Conversar. Y para antes de conversar, escuchar. Primero escucho lo que dice la comunidad. De mi marca. De la persona que trabaja conmigo. De mis productos. De mi servicio. De mi perro. De mi gato. O del chalequito. De lo que yo venda. O cargo vento, ¿eh? Entonces, conversamos. Creamos comunidad. Dignalizamos esta. Con nuestro famoso community bana. Analizamos. Con nuestro amigo Chia. Y su herramienta de análisis, ¿no? Y, por supuesto, amigos. Mejorar. Mejorar continuamente en la social media. La mejora continuamente en la social media. Aquí aprendemos todos los días. Todos aprendemos en la social media. Y el que diga que no aprenda esto en la social media. Es que está de golpe. Ahora, Ana. Aquí aprendemos todos los días. Todos aprendemos en la social media. Social media. No me sale. Chuchis media. Chuchis media. Me sale como el chuchis. Chuchis media. Chuchis media. Quien decía que no. Chuchis media. Pero al final. La mejora es continua. O sea. Lo que. Mucho hablar de. La mejora es continua. De proceso. Y en la social media. Lo tengo todo aprendido. No. No. Salen canales nuevos. Salen herramientas nuevas. Y todos los días. Construimos. Pero mira lo le haces. No lo pones. No lo haces. No lo puedo. No lo hay. No hay. Lo suena. No hay. 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 y que el gancho de los camiones vende todos los días 300.000 camiones. A los euros son 600.000 euros que se lleva al taco. Eso me encantó el otro día. Digo, ¿qué gana tengo yo de inventar algo virtual? Usted que vende, digo yo, sucia de medio virtual, eso que es nada. Usted le dice a mi hucha que ya me encargaré de mandar una pegatina virtual. Esto me ha encantado. Y me he descargado un vídeo de un concierto virtual. En China, si os metéis en la página, tiene 16 millones de visitas o 15 millones de visitas. Es una, no sé lo que es, es un algo virtual que da conciertos. Y yo, ah, como no, digo, yo me quedé con el Fadi. Y como se llaman aquí los camelas, las gasolineras, y ahora me vienen esta gente vendiendo música virtual. Digo, yo iba a los conciertos de Meccano en mi época, pero ahora. Eso dirá, un concierto virtual me pilla un poquito. Bueno, el futuro viene con la creatividad. La creatividad necesaria. Y yo creo que aquí hay que ser muy creativo. En el social media hay que ser creativo todos los días. Si queremos vender, hay que ser creativo, ¿eh? Porque todos estamos todos los días mirando el timeline del vecino. Y el vecino el tuyo. O sea, aquí o eres creativo o eres creativo. O sea, porque si Ana me mira a mí y yo la miro a ella, digo, bueno, ¿aquí nos vamos a copiar? Nada. O somos creativos o somos creativos. Y yo creo que aquí es imprescindible. Ahora mismo ser creativos. Bueno, si queremos seguir en este negocio, la creatividad, ¿cuándo esto puede ser como un árbol de la creatividad? No, una lluvia de creatividad podría ser esta lámina y demás. La creatividad necesaria. Si queremos decir eso. Hoy en día la diferenciación dura. Porque de un cigarro pasa. En fumarse un cigarro, bueno. Bueno, el engagement, la atención, la reputación, la adopción, la colaboración, el contenido y el sufrir. El engagement es necesario. He dejado aquí atrás a la derecha el contenido. Que no ha salido de todavía. Es que algunos no nos damos cuenta todavía que lo hacemos contenido o hacemos contenido, ¿verdad? Que la gente cree que se puede hacer una marca porque retuitea más que nadie. Usted como hace su marca, yo retuiteando, soy el capitán retuicio. Yo retuiteo todo lo que hace la gente. Oye, tu contenido es el que se va a joder. Ya lo haría. Tu rojo está con función. Si el contenido es el rey social media y mi empresa no hace contenidos, como si tú tienes tu presa. ¿Cómo me vas a caer? ¿Cómo me vas a enganchar? ¿Cómo me vas a fidelizar? Si no se llama de mí. No tengo ni idea. 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 Tengo de luto algo. Tengo un silencio. Yo no sé, yo tengo una cabeza negra, digo, aquí viene de luto algo. Estamos retorgando. ¿Está teniendo prefucia media? ¿Hasta aquí llega el libro? ¿Hasta aquí llega el libro? ¿El libro tiene mucho más?